Ya sabéis que en Vandal nos encanta ofreceros lo mejor, y las rebajas de verano en Steam nos han dejado alucinados. Ya han comenzado y van a durar hasta el 7 de julio, así que tomad papel y boli, porque familia os hemos seleccionado algunos de los mejores títulos en rebajas con precios para brindar. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Juegazos por menos de 40€, sin duda alguna hay que recomendar a Kratos en God of War. Sí, llegó en enero a PC y mirad que precio, a darle un poquito antes de que salga Ragnarok. Acción y aventura en primera persona, añadiendo parkour y saltos imposibles contra infectados. Si os mola todo eso, Dying Light 2 es vuestro juego. Vaya mundo abierto, y que tensión. Toca un poquito de Capcom con Monster Hunter Rise por 30,59€. No hay que decir más, que empiece la auténtica cacería. Tenéis horas y horas de diversión aseguradas. Y por este rango de precios dejamos todos los demás títulos que han puesto en Steam. Tranquilos que también estará en el artículo de la web de Vandal. Pero ojo que esto no es todo. ¿Queréis sumergiros en el mundo futurista de Cyberpunk 2077? Pues lo podéis hacer por 29,99€. Chollazo asegurado, vamos. La verdad que sí. Pero que también queréis probar algo nuevo, algo fresco. ¿Qué os parece Ghostwire Tokyo? Trasladarnos a un mundo paranormal y extraño en el que los seres humanos están desapareciendo en especiales circunstancias. No os lo penséis más. ¿Os picó el gusanillo con Jurassic World Dominion? Pues Jurassic World Evolution 2 es vuestra respuesta. Simulación, gestión y creación del parque temático más famoso del cine. Por menos de 30€. Y con Tales of Arise estrenarás sistema de combate dinámico. Mantendrás las señas de identidad de otros juegos y das un salto técnico enorme al usar además el motor gráfico de Unreal Engine 4. Y como está mandado, aquí os dejamos los demás títulos para que los podáis echar un vistazo. Seguro que algunos estáis deseando haceros ya con uno de estos juegos. Pero hay que seguir porque el precio sigue bajando. Sea of Thieves 19,99€. Videojuego online multijugador de piratas exclusivo de Microsoft. Si te mola el rollo piratas del Caribe, este es tu juego. Uno de los grandes y había que decirlo, Grand Theft Auto V Edición Premium, 14,98€. ¿Qué más os podemos contar ya que no sepáis vosotros? Simplemente que hay que disfrutarlo. Al igual que este magnífico hack and slash con toques de juego de rol roguelike. Sí, hablamos de Hades. Diversión y sensación de desafío a raudales. Gran trabajo de Supergiant Games. Y seguimos con la lista, porque la verdad que no hay que desperdiciarla. Recordamos, la vais a encontrar en la web de Vandal. Vamos que nos vamos, porque siempre es bueno jugar a Star Wars. Y por qué no a Jedi Fallen Order. Por 9,99€. Es hora de vivir las aventuras de Cal Kestis contra los Inquisidores. Una aventura para que la fuerza nos acompañe. Uno de los colosos, Ark Survival Envolve. Por 8,24€. Gestión, supervivencia, acción. Crear objetos, mejorar tecnología al lado de dinosaurios. Toma ya. Hay que añadirle Tom Clancy's Rainbow Six Age. Acción táctica, shooter online, 5 contra 5. Agentes de cada país, cada uno con su función personal. Vamos a entrar, ¡cubridme! Porque llegamos a la famosa serie de estrategia por turno. Sid Meier's Civilization VI. 8,99€. Es hora de convivir, de dominar o conquistar. Avanzando sin mirar atrás. Juegos por menos de 5€. Street Fighter V. Gracias Capcom por darnos tantas alegrías. Ken, Ryu, Chun-Li. Por este precio, el vicio en ordenador está asegurado. Ya tiene unos añitos, pero con esos gráficos parece que salió ayer. Y si te apetece sentir una aventura del caballero oscuro, Batman Arkham Knight os va a ofrecer todo eso y más. Un gran final de la saga. Matar zombies nunca fue un problema. Y menos en este shooter en primera persona, Let for Dead 2. Y hablando del 2, es que no llega ni en el precio. 1,63€. Una bestialidad que no hay que dejar escapar. Y menos esta. Payday 2. Vamos a atracar bancos por menos de un euro. Esa tensión, esa adrenalina, esas máscaras. Chollazo. Y por supuesto, no va a faltar. También lo tenéis aquí el resto de juegos. ¿Qué os ha parecido? No está mal, eh. Disponibles hasta el 7 de julio. Muchísimas gracias familia de vándal. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Y dejadnos en los comentarios si hay alguna ofertilla que os haya parecido chula. Y si la vais a coger. Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. A jugar y disfrutar.